En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido. Hombre de Tauro en el amor. Vamos a ver qué es lo que te está molestando. Estás sufriendo una desilusión. Este es un acercamiento con alguien del pasado. Y las cosas parecen que no han salido conforme tú lo pensabas. Tú tenías otras expectativas referente a esta unión, a este reencuentro. Y las cosas no han salido como tú querías o como tú pensabas. Eso te tiene aquí medio que no sabes qué hacer, qué decisión tomar. Nada, nada. Deja que pase el tiempo. Y el tiempo, el tiempo, el salmo. Como que ese tiempo va a tomar por ti grandes decisiones. Espera. La mujer de Tauro en el amor. Tauro, ella está reclamando agradablemente porque ya la relación no tiene sentido. Ha sido sincera en todo momento, pero no se lo han permitido. Tauro, entonces, si no te dejan hablar, si no te dejan sincerarte, da un paso apostado. Tauro, en lo laboral, siente que no avanza, perdón. Tauro está en un momento en que no sabe qué hacer en el aspecto laboral. Tiene trabajo. Tauro, pero el entorno no le es favorable. Entonces, quiere irse a otro sitio, pero lo piensa bien porque ya tiene mucho tiempo laborando en esta institución o empresa. Y dice algo nuevo, algo que no sabe ni sabría qué futuro tendría. Está en esa incertidumbre. Pero, vamos a ver qué posibilidades tiene para el nuevo trabajo. Pocas. Así que, sigue donde estás. Trata de acoplarte y adecuarte a las circunstancias a las personas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por ver el video.